A partir de estos momentos, ingresamos al sistema informativo OroOro, un recorrido por los hechos destacados de la región, periodismo de opinión. Bienvenidos. Amigos televidentes, es un placer estar nuevamente con ustedes. Bienvenidos a esta tercera emisión de Noticias OroOro, un recorrido por los acontecimientos importantes del país, del departamento y desde luego de la región para entender mejor la noticia en contexto. Y de inmediato entramos con esta información que nos comparte el canal aliado RPTV y es la advertencia que hacen las autoridades en salud ante los riesgos que se corren por la exposición de la piel a los rayos directos al sol. Como muchas personas, Sergio Rodríguez piensa que está exento de contraer un cáncer de piel. Yo creo que por lo joven y por mi edad, mi piel es joven, entonces no creo que los rayos ultravioleta me afecten tanto. Personas como Sergio que no tienen en cuenta que su frecuente exposición al sol en las ciclovías o las ciclorrutas les podría acarrear la enfermedad. Por eso el Centro Hermatológico Federico Lleras Acosta, entidad escrita al Ministerio de Salud, alerta a estos ciudadanos. Los estudios en Colombia que han mostrado que Colombia por la cercanía al Ecuador y nosotros por estar sobre la región andina tenemos un riesgo muy alto de cáncer de piel. Este centro hermatológico hace una y otra vez más las recomendaciones que deben tener en cuenta toda persona que tenga cualquier tipo de contacto con el sol. Lo primero es evitar la exposición solar en las horas de más alta radiación, esto quiere decir entre las 10 de la mañana y las 3 de la tarde. Importantísimo usar sombrero, el uso de manga larga, el protector solar es una medida, no cubre 100% del sol, debe aplicarse al menos dos veces al día y ese numerito que tiene al lado, el SPF, tiene que ser al menos de 30. El llamado a protegerse se hizo a propósito del día de la bicicleta. Este sombrero que es muy importante porque cubre el rostro, cubre las orejas y cubre el cuello y la protección física es lo más importante. Y con esta información, Sergio y cualquier persona también pueden proteger su piel de los rayos del sol. Mediante esta información creo que hay ciertos riesgos necesarios con los que puedo tener un largo año a largo plazo. El senador Armando Benedetti casó una nueva pelea, esta vez nada más ni nada menos con el propio fiscal general de la nación, el doctor Néstor Humberto. El senador trató al fiscal de Rufián ante el anuncio de la UFiscalía de investigar al congresista por el caso del escándalo de Odebrecht. Un verdadero rifirrafe entre el senador Armando Benedetti y el fiscal general Néstor Humberto Martínez quedó casado cuando el congresista de la UF dijo que el fiscal es un rufián y está capturado por intereses de barrelleras. El improperio de Benedetti se da en momentos en que la fiscalía solicitó a la Corte Suprema investigarlo por supuestos vínculos en el entramado de corrupción de la multinacional Odebrecht en Colombia. En opinión del ente investigador, Benedetti habría hecho parte de un grupo que el propio conglomerado internacional denominó los Bulldozer, quienes habrían favorecido a Odebrecht en un contrato de estabilidad jurídica en el año 2012. Según el senador, la petición de la fiscalía tiene como trasfondo una persecución política supuestamente ideada por el jefe del organismo Néstor Humberto Martínez, a quien catalogó de rufián, así como de estar al servicio desde este ente investigador de los intereses electorales del hoy candidato presidencial Germán Vargas Lleras. Previamente, la vicefiscal María Paulina Riveros anunció que el ente había pedido la Corte investigar no solo a Benedetti, sino a los congresistas Musa Besaile, Bernardo Miguel Elías y Antonio Guerra de las Priella, quienes habrían gestionado y presionado la aprobación del contrato de estabilidad jurídica del 2012. Según la fiscalía, por dicho trámite los congresistas recibieron una comisión de éxito que habría alcanzado hasta los 2 millones de dólares, y la condición era que el resultado se obtuviera a más tardar el 31 de diciembre del 2012. El exsenador Otto Bula y el empresario Federico Gaviria habrían recibido 500 mil dólares cada uno. En la Casa San José se dieron cita a los periodistas de la región a un taller convocado por la diócesis de Granada, un taller enfocado al manejo adecuado del lenguaje en el post-conflicto. La diócesis de Granada convocó a periodistas de la región al primer taller de reconciliación y paz dictado por la Comisión de Reconciliación Nacional. Estamos iniciando estos talleres de formación de paz y reconciliación, no solamente porque tenemos el proceso de paz, es que tenemos que llevar un lenguaje de amor y perdón a nuestro sector, a nuestra humanidad. Los comunicadores son las personas más indicadas para que transformen el lenguaje, que sea un lenguaje de paz, de amor. Escuchamos a veces nuestras emisoras lenguajes muy pesados de odio, de choques, de maltratos verbales y pues tenemos que iniciar por nuestra casa. Es muy importante que los medios que nosotros dirigimos, los medios de nuestra región donde llevamos un proceso de reconciliación, pues sean las personas más indicadas para que transformemos este mismo lenguaje. Eso es lo que queremos con estos espacios, que tengamos un taller de formación hacia donde debemos dirigir nuestras comunicaciones. Definitivamente la mayor o la mejor forma de poder empezar a construir un camino que nos oriente hacia la reconciliación y la paz, nace desde las regiones, estas regiones en las que el conflicto se ha dado de manera mucho más cercana, en el que la gente ha tenido la posibilidad de sentir y de vivir ese conflicto. Y por ende, pues los diferentes profesionales que están en las regiones necesitan también herramientas que les permitan un poco empoderarse y que les permitan también contar con otra serie de conceptos innovadores a nivel conceptual, a nivel técnico, procesos que les permitan acercarse de una manera pues idónea a sus comunidades para poderles hablar de reconciliación y de paz. Hoy en día, este taller que estamos adelantando, que se llama Taller Regional de Comunicadores para la Reconciliación y la Paz, se presenta como una herramienta precisamente para animar a los comunicadores a que faciliten esos procesos y se llamen en lo que nosotros hemos denominado como multiplicadores del lenguaje del perdón, de la reconciliación, de la paz y de la esperanza sobre todo, que trasciende más allá de cualquier cosa. Entonces, la oportunidad de poder estar compartiendo con los profesionales aquí en las regiones y poder brindarles algunos insumos que les permitan ampliar su margen de acción en su trabajo, pues es fundamental para la Iglesia. Muchísimas gracias a la diócesis de Granada por esta invitación donde nos congregamos y donde aprendimos una temática importante, sobre todo hay que resaltar que hay que tener un buen lenguaje, una buena comunicación en estos tiempos del posconflicto y es desde los medios de comunicación que contribuimos precisamente a consolidar la paz. Continúan las quejas por el mal servicio en el Hospital Departamental de Granada. Esta vez, una madre hace la denuncia de que en esta entidad no se atendió de manera oportuna y profesional a su hijo quien había sufrido una parálisis. Las quejas por la deficiente prestación del servicio de salud en el Hospital Departamental de Granada no se hacen esperar. En esta oportunidad, una señora denuncia que le negaron atención a su hijo, a pesar de haber ingresado por urgencias al sufrir una trombosis. Mi hijo se madrugó a ir a trabajar a arrancar yuca porque él trabaja por allá y resulta que él estaba trabajando cuando le dio como una trombosis, no sé si fue trombosis o infarto, pero le torció las manitos y la boca, la cara y quedó inconsciente. Lo echaron inmediatamente en la turbo, eso fue por allá como en Aguas Claras. Lo echaron de una vez en la turbo, lo trajeron al hospital, yo me fui corriendo a que lo atendieran, pues llegaron, él no se podía parar, no sabía nada, nada, estaba inconsciente. Me preguntaron la cédula, los papeles de él, pues en este momento yo como vivo cerca no llevé los papeles porque los tenía en el bolso y por allá quedaron los papeles, también el bolso y todo. Le di el número de la cédula y resulta que no, que porque él tiene solo silbén, no me lo atendieron, lo atendieron simplemente ahí donde le dan los signos virtuales, los primeros, pero a urgencia no me lo pasaron a un médico ni nada. Él siguió, me dijeron que me lo trajeran para acá, para la casa. Yo me enojé porque qué, porque él no tenía seguro, si lo iban a atender era por particular. Yo soy una mujer desplazada, tengo silbén, tengo mis hijos, no tengo casa, no tengo nada y no, es justo, es justo lo que están haciendo ahí en el hospital, que no lo atienden. Me dijeron que él me lo trajera, me lo traje para acá, para la casa, venía con vómito, él vino a reaccionar hasta como a las seis de la tarde, a volvernos a conocer, a mirarnos quienes éramos porque él abría los ojos pero no, o sea, no nos conocía. Y vómito, con mucho vómito y mucho dolor de cabeza, no hacía sino llorar. Me tocó ir a una droguería a comprarle una droga porque mi hijo casi muere y no me lo atendieron. Yo anteriormente hablaba muy bien del hospital porque yo soy una mujer enferma, cada rato voy, pero prácticamente ahora no. Hablo muy mal porque el hospital tiene, o sea, está decaído. La verdad no hay más, hay una mala atención. Yo también hace poquito estuve hospitalizada y me pareció mala atención. Fui con la azúcar prácticamente en 570 y me aplicaron una insulina, muy poca. Ya me dejaron ahí con suero e insulina. Eran las siete, la noche estaba hinchada, hinchada y seguía mal. Me tomé el azúcar y la tenía en 540 y pucho, bueno, la tenía más. Le decía yo al médico y le decía que espere y espere. Llegaron las diez de la noche y yo ahí asentada todavía. Allá quedé hospitalizada, siempre duré como ocho días. En el barrio Villa de Granada se registró un incendio que dejó en la calle a una joven pareja. El siniestro se presentó en horas de la noche. Prácticamente lo perdieron todo. Ahora piden el apoyo de la comunidad granadina. Veamos la nota. Una familia en el barrio Villa de Granada perdió prácticamente todo al ser consumidas sus pertenencias en seres y electrodomésticos por las llamas, luego que su vivienda se incinerara mientras dormían. Afortunadamente lograron salir con vida y están arrimados en casa de un familiar. Hoy piden apoyo a la comunidad para recuperar los elementos básicos de su hogar. Momentos de angustia fueron los que se experimentaron. Así lo narra Jessica Alonso Calderón, con cuatro meses de embarazo, que ha tenido problemas de salud por la traumática de experiencia. Eso fue a las once de la noche y sucedió fue que se prendió la nevera y nosotros nos dimos cuenta cuando explotó eso y salía humo y nosotros salimos a correr. Lo único que salimos fue a correr y apagar el incendio también, pero nos ayudaron a apagar el incendio porque eso descendió muy feo y se nos quemó la nevera, la estufa, el televisor, todo lo que teníamos adentro en la cocina y todo eso para que nos ayude y es que necesitamos eso de verdad urgente. Yo estoy embarazada, tengo cuatro meses. Pues nosotros pasamos allá en el bombero una carta para pasar allá en la alcaldía para que nos ayude a lo menos a ver un mercadito, unas ollas, pues para que nos ayude solo a eso, lo más necesario. La joven que anhela recibir cualquier donación que ayude a solucionar su crítica situación dice que se pueden comunicar al teléfono 311-281-0149. Afirma que lo único que pudieron hacer fue correr para salvar sus vidas. Sí, estuvo por eso también y pues nosotros salimos a correr y yo me puse a llorar y como que me sentía que me dolía la barriga y yo pensé que me iba a abortar el bebé y que pues yo estuve unos días ahí enferma aquí donde la suegra y la suegra fue que me ayudó, no me ayudó en el hospital porque sabe que no atiende nadie ni nada de eso y la suegra fue que me dio unas aguas, me calentó porque por los nervios yo me puse a llorar. Pues muy lamentable esta situación de la familia que se registró en el paraíso, invitamos a la comunidad a contribuir, a colaborar con cualquier elemento y de esta manera poder brindar una mano solidaria. Los invitamos a una pausa de comerciales y al retorno más información. Una raza bravía, una tierra mágica, un sol resplandeciente, un hermoso río que baña de productividad y una riqueza ambiental única. Así es Granada Meta, flor del Ariari, llena de vida, paisajes, cultura, amabilidad, alegría, agricultura y mucho futuro. Venga Granada, la tierra del trabajo para hombres de paz y disfrute de su empruco llanero. En Oro Oro Televisión compartimos la alegría de la Navidad. Desde Noviembre, Magazine Navidades de Oro por el canal 10 de Cablemas. Los éxitos musicales de siempre. Concursos, aguinaldos, invitados. En las 100 canciones latinoamericanas bailables de todos los 100, está el Festival de Guadalajara y Metidos. El rock de Vinola era una propaganda aquí en Barranquilla que buscaron a él para que sea la propaganda de un rock. Invitados y mucha diversión. Magazine Navidades de Oro. Espérenlo desde Noviembre en el canal 10 de Cablemas, su canal favorito. ¡Gracias! 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 Nuestro periodista deportivo Francisco Alvis Martínez nos presenta una nota sobre un campeonato de fútbol infantil. En esta oportunidad son los niños los protagonistas en los escenarios deportivos. Con el objetivo de hacer un intercambio de fútbol infantil, el profesor Dani Castrillón organizó un festival de fútbol de la categoría entre varias escuelas representativas de sus respectivos municipios. Entre los equipos participantes se encontraban Agua Azul de Casanare, Vista Hermosa, Fuente de Oro, Guamal, Puerto Caldas y Granada. Fue un éxito total tanto deportiva como recreativamente. Se vio el entusiasmo desbordante de jugadores, entrenadores, padres de familia y demás acompañantes. Todos expresaron su convicción de hacer encuentros con el fin de conocerse y hacer más amistad entre los habitantes de la región, no solamente como deportistas, sino como moradores de los diferentes municipios y departamentos. Satisfechos quedaron todos los grupos participantes. A continuación, la intervención de jugadores, técnicos, padres de familia y acompañantes. Bueno, estamos acá en Puerto Caldas haciendo un torneo relámpago con la participación de Agua Azul Casanare, de Vista Hermosa, de Fuente de Oro, de Guamal y de Granada, la escuela de nosotros, DSC Cortuluá. Pues el torneo está dividido en dos grupos, dos grupos de tres, el cupo fue de seis equipos por categoría ya que el tiempo no nos daba para hacerlo en un día. Entonces, son dos grupos de tres, clasifican los dos primeros, juegan semifinal y final. Ya aquí nos encontramos en dos semifinales, categoría 2010-2008. Gracias a Dios, pues con los tres equipos, las tres categorías que tenemos, logramos clasificar a las semifinales. Vamos a ver cómo nos va ahorita en los partidos. No, nadie nos está patrocinando. Esto es más la iniciativa de los entrenadores. Realmente el fútbol infantil tiene muy poco apoyo acá en el municipio y en general por la región del Ariari. ¿Los padres de familia lo han apoyado, Dani? Sí, claro. Esto es el apoyo de los padres de familia. Sin ellos no habría nada. Gracias a Dios, pues contamos con muy buenos padres de familia, gente que quiere que sus hijos salgan adelante y nos han apoyado bastante bien. Tenemos que darle las gracias y todo esto se debe a ellos. Sí, claro. Pues gracias a Dios las cosas se están dando bien. Bueno, una institución que sí nos ha apoyado bastante, pero a nosotros como escuela de fútbol ha sido el batallón que nos ha prestado las instalaciones. En la llegada de los niños los atienden muy bien, siempre los están cuidando. Tenemos que decir que el batallón 21 Vargas sí nos ha apoyado mucho y demasiado, diría yo. Entonces queremos darle gracias al batallón por ese apoyo que le brinda nuestra escuela. Bueno, pues sí, buenas tardes. Primero que todo, darle gracias a Dios por tenernos por acá en esta región del Meta, participando con la escuela de fútbol Renacer del municipio Aguazul, Casanare. Pues fuimos invitados especiales a este torneo que realizan aquí en Puerto Caldas. Trajimos tres equipos, un equipo 2006-2007, 2008-2009 y 2010-2011, los cuales hasta el momento han clasificado dos equipos a las semifinales y estamos esperando con los 2010-2011 a ver qué puede ocurrir. Excelente, cada día va progresando más, las escuelas se están fortaleciendo, ya los padres no están esperando que el niño cumpla 10 años para mandarlo a una escuela, ya lo están mandando de los tres añitos y eso se ve que todo el pueblo unido se está preocupando por la formación de los niños. En el deporte por salud propia y por el bienestar familiar y social. A propósito del deporte del fútbol, Perú hace historia al clasificar mediante repechaje ante Nueva Zelanda al Mundial Rusia 2018. Pues bien por el fútbol sudamericano, que suma un nuevo seleccionado en esta cita mundialista. Bajo la batuta del conocido por el fútbol colombiano, el argentino Ricardo Gareca, Perú sacó ventaja de local, venciendo a Nueva Zelanda con un marcador de dos tantos por cero, convirtiéndose así en el 32º equipo clasificado al Mundial Rusia 2018. Perú en el encuentro de ida había empatado sin goles en el estadio Wellington de Nueva Zelanda. En Lima, Perú, los goles fueron anotados por Jefferson Farfán y Christian Ramos. Perú esta vez no contó en los dos encuentros con su estrella Paolo Guerrero. Después de 36 años regresa a una cita orbital del fútbol. Antes había participado en Uruguay 1930, México 1970, Argentina 1978 y España 1982. Con la clasificación a Rusia, completa su quinta participación. Perú, al lado de Colombia, estará incluida en el segundo bombo para el sorteo de grupos. Y con esta nota agradable del deporte, nos estamos despidiendo de esta tercera emisión de Noticias Oro Oro. A ustedes muy amables por acompañarnos, recuerden que también nos pueden seguir a través de las redes sociales y no olviden suscribirse a la revista impresa Oro Oro. Muy amables, por favor continúen con la programación de nuestro canal. A partir de estos momentos ingresamos al sistema informativo Oro Oro, un recorrido por los hechos destacados de la región, periodismo de opinión. Bienvenidos.